Sí, sin duda. La verdad que es el partido para ir a buscar los tres puntos y tratar de traer los tres puntos para acá, para casa. ¿Es el único resultado que sirve? Sí, obviamente. Ya desde mitad de torneo es el único resultado que sirve y es ganar. Es ganar para tratar de terminar lo mejor posible. ¿Qué se habló del rival de Argentina de Marcos? No, un rival duro como todo en la categoría, que arman una buena estructura defensiva con dos líneas de cuatro. Pero yo calculo que con nuestro sistema de juegos, con la edad que tenemos, lo podemos sacar adelante. ¿Cómo está el plantel después de tantos partidos sin ganar? Hay veces que está medio caído, pero a base de sacrificio y trabajo lo vamos a sacar adelante. Yo calculo que mañana tenemos una gran chance. ¿Hay que adosarle una mayor cuota de contundencia? ¿No cuenta que la autoridad jugaron bien y se les escapó la victoria por poco? Sí, sí, sí. Lo hemos pasado a lo largo del torneo. Sin merecer perder o con algo, nos quedamos siempre con las manos vacías. Pero bueno, el fútbol es así, la vida es así y lo único que sigue es levantar la cabeza y seguir. ¿Se siente que están en deuda? Sí, obviamente. Y más de local. De visitantes pudimos lograr buenos partidos, pero el local le debe una alegría a la junta. ¿Cómo hay que jugar mañana? Con los dientes apretados, pero no por eso tratar de mantener la pelota al piso y jugar lo que a nosotros nos destaca. Gracias. Gracias.